No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. A falta de dos partidos para finalizar la temporada y sin opción de clasificar a la final, en América de Cali ya comiencen a planificar lo que será el segundo semestre en cuanto a salidas y llegadas de jugadores. El presente de Diego Novoa en América de Cali no es el mejor, sus constantes errores en el arco escarlata han sembrado dudas sobre si debería seguir siendo el arquero titular o por el contrario debería llegar un reemplazo. En las últimas semanas se confirmó que América de Cali traerá un portero para el segundo semestre ante el nivel del arquero bogotano y teniendo en cuenta que el segundo portero se lesionó y prácticamente será baja lo que resta del año. El periodista Julián Capera dio el nombre de tres arqueros colombianos con los que América de Cali ha tenido conversaciones en los últimos días. El primero es Jorge Soto, arquero colombiano de 29 años y quien actualmente juega en Jaguares de Córdoba, teniendo contrato vigente con el equipo monteriano. El otro arquero es Carlos Mosquera de 31 años y quien es agente libre tras salir del fútbol boliviano. El tercer portero es Iván Mauricio Arboleda, quien ha tenido procesos con la selección Colombia de mayores y que desde hace aproximadamente dos meses entrena en una de las sedes de la América de Cali para ponerse a punto físicamente. Desde el conjunto escarlata ya conocen la aspiración salarial de Iván Mauricio Arboleda. Por otra parte, el periodista Pipe Sierra informó a través de su cuenta de Twitter que América de Cali, Millonarios y Unión Magdalena muestran interés en el volante de 27 años Diego Moreno, quien es agente libre tras finalizar su contrato con el envigado. Sin embargo, el Deportivo Independiente Medellín sería el equipo que está liderando las negociaciones con el volante colombiano. Por último, algunos periodistas indican que el lateral izquierdo de 25 años, Alejandro Artunduaga, fue ofrecido a la América de Cali teniendo en cuenta que también es agente libre, pues terminó su contrato con el Once Caldas, el cual no fue renovado. ¡Gracias! ¡Gracias!